En esta oportunidad vamos a presentar el libro acá en Arroyito, lo habíamos hecho ya en tránsito, personalmente lo había hecho en Devoto Cultura, y bueno, lo que quería es presentarlo acá en la ciudad para todos los que no pudieron asistir en las demás presentaciones. Obviamente se van a encontrar con innumerables anécdotas, historias, hechos que han pasado, siempre relacionadas al fútbol. Sí, siempre relacionadas al fútbol, y en este caso, en este segundo libro, un poco más de cuento, más de ficción, si lo relacionamos con el 2 de Avellaneda, el primer libro, que era un poco más anecdótico. Y sí, buenos cuentos, algunos hechos increíbles, ¿no es cierto?, de la imaginación y de la ficción también, como les dije. Bueno, el evento se va a realizar en el castillo, que está en 9 de julio, esquina General Paz, y bueno, nosotros de la parte gremial, tanto nosotros, el SOEMA, como el STIA, vamos a estar dándole un apoyo al pacto para que tenga la posibilidad, ¿no?, de acá en Arroyito hacer la presentación del libro, siempre tratando el tema culturalmente, ¿no? Bueno, Hernán, por supuesto, la invitación para toda la gente, para todo el público en general, ¿no? Sí, 18 horas el sábado, estaremos ahí en la presentación del libro, como decía recién el compañero Diego, nosotros los sindicatos tenemos que estar en la parte cultural para todos los afiliados, para brindarle un nuevo servicio, digamos, ya que estuvimos también a la gente de Salag en nuestro salón, anteriormente estuvimos en la presentación del libro de las mujeres del Cordobazo, así que bueno, ahora este sábado a las 18 horas los esperamos todos ahí en el castillo. Bueno, y en esta ocasión para ir no hay que venderle el alma a nadie, no hay que negociar con nadie. No, no hay que negociar con nadie y aprovecho la oportunidad para los que me acompañan acá, a los dos sindicatos y a Unidas Ciudadanas, que también está en la movida de la presentación y el apoyo de la cultura. ¡Gracias!